Realizan en Arandas partido de pretemporada de Liga Mexicana de Béisbol. Los rieleros de Aguascalientes y los acereros de Monclova se enfrentaron este domingo 22 de marzo en la unidad deportiva Díaz Ordaz de Arandas, Jalisco, en un partido de pretemporada de lo que será la Liga Mexicana de Béisbol. Este partido sirvió para recolectar recursos a beneficio del estatua homenaje a San Juan Pablo II, que será construido en el atrio de la parroquia de Santa María de Guadalupe. Los precios de las entradas fueron de 70 pesos para los adultos y 30 pesos para los niños. Las gradas de la unidad lucieron abarrotadas para el enfrentamiento entre estos dos equipos de la Liga Profesional del Béisbol de México. En su mensaje, el señor cura de Santa María de Guadalupe agradeció la presencia de los equipos y el apoyo de la gente para llevar a cabo esta importante obra. Todo, la promoción de la comunidad, para recordar esta gran figura que fue su santidad, Carlos Buitigua, su santidad, ahora santo, Juan Pablo II. Porque en la parroquia de Santa María de Guadalupe, de manera especial por su amor a la Santísima Virgen. Yo les agradezco a todos y que esta sea una fiesta de domingo y que sea una fiesta de convivencia y de familia.